En solo una semana el proyecto de Tomás Boy en el Atlas parece sufrir una fuerte sacudida, y es que luego de la derrota en casa en el debut de la Copa Libertadores frente al Independiente de Santa Fe, que se sumó al descalabro en Liga Antel Pachuca también en el Jalisco, la afición pidió la destitución del jefe, quien no ha podido hacer que el equipo trascienda en el tiempo que ha tenido el mando. Tomás, el equipo ayer en general fue abuchado, vuelvo a repetir, entendemos la situación de la gente, ellos pagan una entrada por ver a su equipo ganar, que estamos un poco en deuda por lo que pasó ayer y por el resultado del fin de semana, pero es absolutamente entendible lo que está pasando con el malestar de la gente por los resultados. A los zorros le restan dos partidos como local en la Libertadores y deberán salir a visitar a Santa Fe, al Colo Colo y al Atlético Mineiro, por lo que tendrán que partir el grupo para encarar la liga en la que ya cayeron al sexto lugar. Desde el seno del club, se asegura que el carácter será fundamental para que el barco no se hunda en ambas competencias. No duelen, obviamente que duelen porque son dos derrotas que no las esperábamos, que está dentro de las posibilidades de perder, pero que no las esperábamos y por lo que ha mostrado el equipo me parece que también merecía un poco más, pero vuelvo a repetir, el fútbol uno hace rato dejó de ser de merecimiento, uno tiene que ser más contundente a la hora de definir los partidos y me parece que es lo que nos está faltando. Trataremos de, los líderes, de llevar el grupo por el camino que se necesita en una situación que quizá no es crisis, pero que es un poco complicado porque se perdieron dos partidos en cuatro días.